¡Suscríbete al canal! La verdad es que no le he puesto pilas, pero sí trae el aparato de acá adentro que a veces los he encontrado que no lo traen y ese sí lo trae, así que ya eso ya es ganancia, ahora sí que ya es ganancia porque no siempre, de verdad que lo he encontrado algunos y no lo traen esa parte, entonces aparte se ve súper limpio, entonces espero que sí funcione. Pero estoy súper contenta, está bien bonito, es el rosa, es el glow woman rosa, le trae sus ojos morados con rosa, sus cejas en rosa, está bien bonito y es esos gusanitos que los niños los usaban en los ochentas para dormir. Y básicamente se iban a dormir y pues este, cuando le aplanaba se le prendía la cara, se le prendía así y se le iluminaba y pues era como que, ah ya no tengo miedo porque tengo mi luz. Entonces es un glow friend, es un amigo brillante básicamente, pero está bien bonito, entonces bueno encontré ese y nunca había encontrado el rosa, creo que es la primera vez que encuentro el rosa. Había encontrado un azul y el verde que es el original, pero esa es la primera vez que encuentro ese. Y encontré también esto, voy a bajar la cámara, encontré también este que viene siendo un pound puppy, vean es un pound puppy, está bien bonito, está chiquito. Y este es de 1986, original de Tonka, es un pound puppy de Tonka y está chiquito, vean casi me cabe en la mano, un poquito más y me cabe en la mano, pero está bien chiquito y es un pound puppy. Aquí trae su seña, está súper cuidado aparte, me encantó este, está bien bonito. Entonces es ese y también encontré esta que viene siendo de Loving Family y es la chimenea, esta está muy padre. Esta es la chimenea y al hablarle aquí, hace luz, escuchen, y cambia esto también. Acá cambia. Y después se escucha como si fuera la lumbre. Me encantó esta, está súper, súper genial, me gustó muchísimo y bueno, esta pues la encontré también ahí en el tianguis y se me hizo muy, muy, muy padre. Entonces sí, es la chimenea para Loving Family. Y encontré también esta señora, que estas últimamente no saben que he encontrado cuántas. He encontrado un montón, tengo un cabello. Este, ya varias veces que voy y encuentro, entonces este, hoy que fui encontré eso y encontré esto y así como que, ah, qué padre. Una señora más. Ya tengo como quintillizas, quintillizas estas. Y bueno, esta pues trae así, se le doblan sus piernitas, está bien bonita. Entonces, bueno, pues es esta, la mamá de la casa de Loving Family. Y encontré esto que, vean esto, esto está súper bonito. Esta viene siendo como una alcancilla y es de Krofi. Está súper limpia de adentro. Y de hecho, esta casi, casi ya no la compraba porque encontré otra y la encontré yo y luego mi sobrina encontró esta en el mismo puesto, pero esta está abajo de algo y yo no la había visto. Y dijo, mire tía, también tienen esta y así como que, ah, también me la llevo. Entonces, bueno, agarré esta y vean aquí dice Krofi. En la parte de atrás trae así como que imágenes de Krofi y otras cositas. Esto acá dice Krofi. Y esta es de 1996 de Sunreo. So, esa es antigua. Está súper padre. Y esta pues si les digo es para poner aquí como que el dinero y bueno, trae aquí para poner su candadito y tal. So, esta me encantó. Estoy fascinada de haber encontrado esta. Y también encontré esta otra. Y vean, esta también es de Sunreo antiguo. Esta fue la que yo encontré y luego les digo, mi sobrina encontró esa. Y vean, esta es la de Spotty Dottie. Así se llama este perrito, se llama Spotty Dottie. Y es en rosita. Está bien bonito también, vean. Trae aquí como dice, como si fuera el shop. Y luego acá como que ya estás como que pidiendo sus helados. Este está bien bonito. Es como que con tema de diner. Y luego el gatito, vean, este le está sirviendo a Spotty Dottie. Este igual es de 1996 de Sunreo. Está súper padre. Y pues les digo, estas son alcancías. Funciona para poner otras cosas, pero pues en realidad se supone que son alcancías. Por eso es que traen esta abertura. Y aquí se supone que llevaban como un candadito. Que no lo traen, pero bueno, no importa. Están en súper buenas condiciones. Así que bueno, pues los encontré. Y me traje los dos. Y vamos con lo demás que encontré. Vean, y esta es como más como joyería, pero joyería divertida. Vean, encontré esta que viene siendo un pin. Es un, ay, eso me cayó. Es un Lapo Pin. Y este es de Jerry. De Tommy Jerry. El ratón, ratón Jerry. Está bien padre, vean. Entonces encontré esta. Y es del año 2000, al parecer. Porque dice Dallas 2000. So, esta pues ya es antiguo. Y encontré este. Vean este qué bonita pieza. Este es como para un collar. O para colgarlo en un collar. Y viene siendo un Care Bear. Y este es del 2003. También ya es antiguo. Vean qué bonito está. Este está precioso. Y es el, me parece que el Care Bear es el rosa. Viene ese. Y encontré un troll. Que no puede faltar los trolls. Siempre que voy, encuentro un. Te he perdido uno. En esta ocasión encontré este. Y este creo que es de un arete. No estoy segura si tengo el otro. Creo que tengo el otro. Si es que lo tengo, qué padre. Porque ya completé los dos aretes. Pero si no, esto lo puedo poner en un collar. Y pues funciona como collar. Porque trae aquí esta cosita. Y con la agujerita. Entonces sí, es esto. Este lo tenía en uno donde tenía joyería. Lo tenía un señor. Y vean, es de marca Bruce. Encontré ese. Y encontré otro más. Y es este. Y este viene siendo uno de Pascua. Y este es un pin. Es un prendedor. De hecho, de este yo ya tenía uno igualito. Pero el que yo tengo es un imán. Y este pues ese es prendedor. Así que pues qué padre que ahora tengo un prendedor también. Y este no lo tenía. Entonces pues padrísimo que ahora tengo un prendedor para Pascua. Que acabo de pasar Pascua. Hace como que un mes, dos meses. Lástima, me lo hubiera puesto. Y bueno, lo último que encontré fue este. Que viene siendo un pin. Y es otro pin al igual que este. Y este es del año 2000. Y este es de Walt Disney World. Y esto todavía trae su etiqueta y todo. Entonces bueno, pues está muy padre. Y este dice Celebrate Future Hand in Hand. Pero sí, es este. Y trae a Goofy, Mickey y Donald. Este está bien bonito. Este me encantó. Este sí. Y pues eso ya fue lo último que encontré en esta ocasión. Pero la verdad es que fueron cosas muy padres. Fue poquito, pero muchas cosas. De hecho encontré otras cosas. Pero esas las estaré enseñando en otro video. Uy, se salió tierra. Creo que traía toda esa cosa de otra. Este, pero... Sí. Les digo, encontré otras cosas. Pero bueno, eso se los estaré mostrando en otros videos. En esta ocasión, pues quise mostrarle como que las cosas vintage por separado. Que fueron todas estas cositas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.